Atención Y... ¡Vamos! Siento, siento malos pensamientos Es todo lo que yo siento Mi cabeza va explotar Siento locura al escucharte Mi mente estalla en partes Siento mi cuerpo vibrar Yo soy las tardes más felices La radio hace reír Te cura cicatrices Que alegra tu vivir Siento, siento malos pensamientos Sonrío en cada momento Es todo lo que hay que oír Siento la radio en las esquinas En bares y en oficinas Se escucha en todo el país Y hoy hace las tardes más felices La radio hace reír Te cura cicatrices Y alegrar tu vivir ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y hace las tardes más felices La radio hace reír Te cura cicatrices Te cura cicatrices Que alegra tu vivir ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!